Nena, si tan solo tu supieras Las ganas que te tengo Desde hace tiempo Nena Si tan solo tú supieras Las ganas que te tengo Desde hace tiempo Y sigo mirando a usted Y sigo esperándote Es que no es que te tengo Y sigo mirándote Y sigo esperándote Sabes quiero de tu cuerpo Quiero de esa noche Bailote muy intenso Cuando tú te mueves así Te mueves así Solo quiero estar dentro de ti Y sigo llamándote Sigo imaginándote Te juro no te miento Brindame un poco más de Let's do it baby Sex, sex, love Sex, sex, love Nena Si tan solo tú supieras Las ganas que te tengo Desde hace tiempo Y llevarte como gárgola en la noche Sentir toda tu piel Quitarte broche a broche Cuarto nivel Te quiero ver Cómo te desnudas por mí Cómo te desnudas por mí Desde hace tiempo Desde hace tiempo Desde hace tiempo Cómo te desnudas por mí andra